Música ¿Has visto la foto del gato que te he mandado? Si Yuko, ¿cuál es tu adicción? Limpiar y ordenar Bueno, pero no estamos aquí en Akihabara para hablar de nuestras adicciones Sino para hablar de las adicciones de los japoneses Porque los japoneses tienen muchas, ¿no? Claro, igual que todo el mundo En español, adicción es algo malo o es algo bueno ¿Qué significa? Porque alguna gente tiene adicción al alcohol Y otra gente tiene adicción al correr Al running, ¿no? Ser adicto al alcohol es algo muy malo Pero ser adicto al correr es algo muy bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, soy adicto al calpis, ¿no? Ah, sí También hay adictos a las figuras, ¿no? Están aquí todas las figuras No, pero esta afición es bastante minoritaria en Japón Hoy vamos a hablar de adicciones de verdad Digamos que es la típica, ¿no? Que cuando se habla de adicciones en Japón siempre se saca, ¿no? Como adictos a internet, adictos a los teléfonos móvil, a la tecnología Y sale la típica foto, ¿no? De la gente dentro del tren mirando a su teléfono ¿Vale? Ya tenemos titular, tenemos fotografía de cabecera Pero necesitamos algo que enganche a la gente Necesitamos un producto japonés ¿Ok? Ya os hemos inducido a hacer clic en la noticia Ahora vamos a hablar en serio, ¿no? ¿Por qué existe todo esto? Porque existen protectores contra el agua para teléfonos móviles Para libros, incluso hay... Hay teles que están fabricadas para ser vistas dentro de la ducha Dentro de la bañera Para estudiar también El material escolar Con una cartita también Es verdad Es verdad, en el vídeo anterior Enseñamos unas cartitas para estudiar dentro del ofuro Dentro de la bañera Sí Y es que muchas noticias que hay en internet Cuando hablan de la adicción de los japoneses Al teléfono móvil o a internet Siempre lo relacionan con estos productos Para ver el teléfono móvil dentro del agua, ¿no? Dentro del ofuro, de la bañera Y esto lo único que hace es llevar a confusión a los lectores Porque no es más que un malentendido cultural Es algo tan simple como que el significado de darse un baño en tu país o en el mío No es el mismo que hay en Japón Muchas casas japonesas tienen una bañera grande que se llama Ohuro Y a los japoneses les gusta mucho bañarse después de ducharnos Es una cultura japonesa, ¿no? Muy típico Y dice que si se baña se quita el cansancio Y en otros países creo que después de ducharse Va a la cama o va al sofá para relajarse Allí ve la tele o el móvil o manda mensaje En Japón es lo mismo Algunos japoneses no van al sofá ni cama En la bañera ve la tele o mira el teléfono Por eso hay noticias que los japoneses tienen tanta adicción al internet Que necesitan llevarla a la bañera Pero realmente es lo mismo Es verdad, uno en el sofá y otro en la bañera, ¿no? Sí La verdad es que puede ser engañoso Sobre todo para la gente que viene a Japón por primera vez Y se sube a un tren por primera vez Y ve a toda esa gente mirando el teléfono sentada, ¿no? O de pie Puede dar la sensación esa, ¿no? De que la gente aquí es adicta a su teléfono, es adicta a internet Naturalmente que va a haber gente que es adicta a su smartphone Ya lo dijo Yuko al principio Claro, igual que todo el mundo Pero digo que es engañoso porque puede ser que la persona esa que estás viendo ahora en el tren mirando el teléfono Sea el único momento del día que tiene libre para mirarlo Nosotros no somos muy amigos de las encuestas Pero mirando estas dos que hemos encontrado La verdad es que el uso de internet en el teléfono móvil Y el uso del móvil en general en Japón No es tan alto De hecho es mucho más bajo que en otros países como Estados Unidos o Inglaterra Es que a lo mejor no están mirando internet Algunos de manga o de libros con el teléfono O jugando con el teléfono Es que muchos japoneses pasan mucho tiempo fuera de la casa Y aprovechando ese momento Mirar internet o algo, ¿no? Jugar Entonces aplicación de juegos de teléfono Y también Nintendo DS o PSP Tiene mucho extra en Japón Más que las consolas de sobremesa, ¿no? Sí Aunque haya japoneses adicta al internet, al móvil No es la peor adicción En Japón hay otras peores, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Mira! ¡Mira, igual que yo! Tiene mariguita Entonces, si no es internet ni los móviles, ¿cuál es la mayor adicción que hay extendida entre los japoneses? Y que al gobierno tampoco le interesa poner medidas para pararla. Nos estamos refiriendo al juego, a todo el tema este del pachinko, a los juegos de azar... Voy a acostar aquí porque es que viene viento, tío. El viento, tío, el viento... A ver, cuando decimos juego no nos estamos refiriendo a los juegos online, que obviamente también hay gente adicta al juego online, pero ni de lejos llega la adicción que hay con el pachinko. Bueno, pero ¿qué es el pachinko, no, Yuko? Nosotros estamos hablando aquí de pachinko, pero hay gente que ni siquiera lo sabrá, ¿no? El pachinko es el infierno. Pachinko es el infierno. Estamos ahora mismo en la puerta de un pachinko y no se escucha nada, ¿eh? Ahora veréis cuando se abra. No puedo gastar. El que se lleve una hora ahí dentro, bueno, vale. Pero el que trabaje ahí, imagínate cómo tiene que tener los oídos. Vale, ahora lo importante sería saber qué es lo que pasa dentro de ese infierno, ¿no? Cómo funciona este juego. La manera en la que funciona es que tú vas echando dinero y van saliendo bolitas, ¿no? Porque vas ganando bolas. O medalla. Perdonad si hace un poco de viento, pero es que no sabemos ya dónde ponernos para refugiarnos. Pero bueno, viendo al pachinko así parece algo inocente, ¿no? Es un juego así con bolas y ya está. Bueno, eso de jugar con bolas no suena tan inocente, pero bueno. El caso es que el pachinko puede ser un juego de azar, pero tú no ganas exactamente premios en plan dinero o cosas de ese tipo, ¿no? Cosas de valor. Pero, echa la ley, echa la trampa. En Japón están prohibidas las apuestas, los casinos y todo eso, creo, ¿no? Lo que ocurre es que tú una vez recibes esas bolitas o esas medallitas, tú las cambias en el pachinko por unas especies de barritas como, no sé, son como barritas de oro o regalitos, cosas así, ¿no? Inocentes. Pero tú luego, para poder recibir dinero de esas barritas, no las cambias en el pachinko, sino en un establecimiento que está fuera. En algún sitio tiene que estar ese establecimiento, no sabemos dónde, pero cerca del pachinko, ¿no? Ahí es donde puedes cambiarlas por dinero, ¿no? Sí. ¿Qué premios se pueden... ¿Cuáles son los premios más comunes, Yuko, que hay en un pachinko? O sea, ¿qué te puede tocar? Primero, comidas, chucherías. Yo siempre recuerdo que mi padre cuando va a pachinko siempre le meto ahí al chocolate. Pero cualquier cosa, bolsas de la marca, también, descuento de restaurante, hay muchas cosas, como un supermercado. Y allí tapones para los oídos no dan de premio, ¿no? ¿Qué? Yo creo que para entender ese tipo de adicción, primero hay que entender el carácter y la cultura de los japoneses. Cuando empiezan los japoneses un hobby, lo hacen como segundo trabajo. Quieren esforzarse mucho o quieren mejorar. Y si empezamos a hacer algo, no lo abandona tan fácil. Por eso parece que tiene adicción. Algunos salen a hacer fotos y tienen una cámara muy buena como profesionales. Y pasan mucho tiempo practicando. Hay gente que sale a correr y dedican mucho tiempo. Por ejemplo, algunos apuntan a la carrera. Ah, sí, 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 la maratón, ¿no? Sí, maratón. Hay muchos jóvenes que quieren jugar videojuegos, ¿no? Y se esfuerzan mucho. Y algunos van al Game Center. ¿Tú sabes que hay campeonatos profesionales de videojuegos? Sí, yo también jugaba muchísimo. Tenía adicción del taiko y tenía aplicación en mi móvil. Vamos a entrar al Game Center para jugar taiko, ¿no? ¡Oh! Eres buena, pero yo estaba ya asfixiado de estar ahí dentro. Yo es que para los videojuegos no. Por eso a mí no me vais a ver jugar a un videojuego nunca, diría yo, ¿eh? Bueno, nunca digan nunca. Pero hoy vamos a ir en amarilla a McDonald's porque dice que hay McFruery, helado de sabor a... ¡Wow! Sabor a Sakura, cereza. Son más grandes de lo que pensaba, ¿eh? Es un poco raro que tengamos helado y café, pero bueno, habrá que compensar, ¿no? El frío con el helado. Pues vaya timo, ¿no? Ahora que nos hemos sentado y lo hemos visto bien, no es tan grande, además que aquí cabe más. No sé qué sabor. Es más bueno, ¿eh? Sí, sabe a árbol de cerezo, ¿no? Sí. Las adicciones de yuco, chicos. Las adicciones de yuco. ¡Oisío, ¿eh? Estas cosas rosas son crujientes. Pues no me gustaba, ¿eh? A mí sí, me gustaba. El hecho de que nos hayamos centrado en hablar sobre la adicción a Internet, la adicción a los teléfonos móviles, por un lado y también por otro lado, a la adicción al pachinko, es porque la adicción a los teléfonos móviles no es tanta como parece. Pero la adicción al pachinko y otros juegos de azar sí que está muy extendida y supone un gran problema para la sociedad, ya no solo para la gente que vive sola, sino también para familias. Gente que termina con una deuda enorme y al final termina incluso robando, quitándole dinero a su propia familia, o incluso haciendo cosas peores como el suicidio. No sabemos por dónde va a salir este tema, incluso se está hablando de poner casinos en Japón, cosa que hasta ahora no existía, creo. También hay otra gente que apuesta a la carrera de caballo, moto, bici, barco, hay un montón de... Vamos, todo lo que pueda correr se apuesta, ¿no? Eso se apuesta. Y mucha gente se arruina por culpa de esas cosas. Gochi. ¡Sao-sama-deshita! Y tú, ¿cuál es tu adicción? Mi adicción... eres tú. Bueno, no creo que ni haga falta decirlo, pero cuidado con el tema este de las adicciones y todo eso, que no son buenas, que no traen nada bueno. Lo que tampoco trae nada bueno es el viento frío este que ha de aquí fuera, así que nos vamos a tener que ir yendo a casa, que este vídeo alguien lo va a tener que editar, ¿no? Si os ha gustado este vídeo, dale al like. Y nosotros, ¿dónde nos vemos? En el negocio, plau, plau, plau. En el negocio, plau, plau. ¡Gracias!